Poco a poco el pino navideño se fue quedando sin sus luces y esferas, lo que demuestra que la navidad ya quedó atrás. Y es que hoy, Cipsia Noticias le dijo hasta pronto a esta temporada, cumpliendo con llevar este arbolito para su destino final. Y es que la base de Servicios Públicos Poniente fue elegida para dejar el que durante semanas adornó la oficina de Cipsia Noticias. Y señalan que en los cuatro primeros días se han ocupado poco más de 1.500 árboles, sin embargo se espera que sean los siguientes días cuando esta cifra se duplique. A la fecha llevamos 1.544 arbolitos, eso pues es obviamente un buen síntoma de que pues están respondiendo los ciudadanos para este programa. Estamos esperando que en la segunda semana del programa, estamos hablando que más o menos por ahí del 15 de enero, 20 de enero, empieza obviamente la gente ya a deshacerse definitivamente de sus arbolitos. Esperamos que siga la buena respuesta. Y quienes están a cargo de recibirlos, destacan que la ciudadanía ya conoce estos centros. Sí, ya sabe la gente que cada año con año pues vienen acá a través de sus arbolitos, como ya están enterados de que es el centro de acopio, como hay acá, como hay en Oriente. Todo año con año pues viene la gente a través de sus arbolitos. Sin embargo, ya se contemplan acciones para recoger los que se ubiquen en las calles. Si no quieren traer los arbolitos al centro de acopio, pueden entregárselo al recolector de la basura, nada más que tiene un costo de 20 pesos. Y si les pedimos que en el momento que esté pasando el recolector, el ciudadano le entregue al recolector el arbolito y que obviamente ponga su cuota. Los que sacan sus arbolitos en la vía pública, en las banquetas y no quieran colaborar con este programa, bueno, tendrá que hacerlo el ayuntamiento. Obviamente será un costo con que el ayuntamiento tendrá que correr. Hoy, Cipsa Noticias ya cumplió el depositar su pino navideño para que sea servicios públicos quienes se encarguen de él. Y si usted aún no lo hace, aún está a tiempo de llevarlo a cualquiera de los 12 centros de acopio.